Bienvenidos nuevamente al canal, les habla su amigo Tamaki Remington y bueno estamos en un episodio más de Crash Royale Primero que nada quiero agradecer a todas las personas que participaron para lo que es el cofre de esta semana del clan Obtuvimos el cofre 10 que es el máximo que se puede obtener en este tipo de clanes por así llamarlo Pero bueno un saludo especial a Dion Levin y a Leviathan que fueron las dos personas que estuvo contribuyendo a este gremio o a este clan como le quieran llamar Y 407 coronas hizo a Dion Levin y Leviathan 290 Ahora también a Eli346 que estuvo aportando y Bruesar que estuvo también aportando Muchísimas gracias de verdad, gracias a ustedes hemos llegado al cofre 10 y en especial a Dion Levin que fue el que contribuyó casi el doble Prácticamente el doble de mi y un poquito más, muchísimas gracias de verdad Ahora sobre el puesto del co-líder, vaya es un tema que no quería tomar pero ya viendo que Dion Levin si le está metiendo galleta a esto Pero también Leviathan es un suscriptor desde hace mucho tiempo y ha estado en bastantes gremios conmigo Y esto anteriormente que llegara a Lition Levin, entonces no quisiera tener que elegir entre ellos dos Simplemente voy a hacer que subirles el rango a veterano a ambos y ambos van a ser como si fueran mis co-líderes Nadie de los dos, voy a permitir que de alguna manera sea el co-líder Los dos se van a quedar como co-líderes y ellos de alguna manera van a tomar decisiones muy importantes para el gremio o el clan como le quieran llamar Entonces para que no haya controversia de que tenga preferencia por Leviathan o por Additon Levin Ellos dos se van a quedar y todo lo que se decida ellos dos van a tener mucha influencia en el gremio y todo demás Pero recuerden que también la última decisión la voy a tomar yo porque soy el líder Y aparte recuerden que no estoy mucho en el juego pero si estoy participando y estoy donando cartas a las que puedo y lo que tengo de alguna manera Y esto porque recuerden que en el canal se lleva diferentes juegos entonces tengo que estar checando los demás juegos No solamente me centro a Crash Royale y esto principalmente porque leí por ahí un comentario que no me gustó Entonces dije bueno voy a hacer esa pequeña aclaración Y bueno una vez ya dicho todo esto recuerden que cada semana se recultan nuevas personas para aquellos que quieran participar Recuerden que en esta semana fue como opcional Algunos cubrieron la cuota y otros no Pero la decisión que tomó Leviathan y lo que fue Additon Levin Es que se eliminara a todas las personas que no tuvieran nada de contribución Así que todavía las que tuvieron contribución de tres coronas se pudieron salvar Y esto en especial a Jeffer, Antun y Carnay y a Logan que no cumplieron con la cuota de cada semana Sin embargo, ojo, la semana que viene si es obligatoria y esto lo pongo yo Es obligatoria una cuota, esta cuota se tiene que cubrir En dado caso de que Additon Levin o Leviathan decidan cambiar eso Yo tomaré la decisión final Pero ellos tienen mucha mucha importancia en las decisiones del clan Additon Levin y Leviathan se van a quedar como co-líderes No va a haber preferencia por alguno de que sea el puesto para solamente a él Los dos se quedan como co-líderes Y desgraciadamente el juego no me permite poner a los dos como co-líderes Sin embargo los voy a ascender a veterano Pero de alguna manera sabemos y van a saber en el clan y principalmente ellos Que son los co-líderes y de ahí no se va a mover Una vez ya dicho todo esto Ahora sí vamos a abrir nuestro cofre nivel 10 Gracias a nuestros pequeños colaboradores que hicieron en este momento Y no sé por qué estoy haciendo esto A ver espérenme que estoy aquí todo Aquí, ok, ya Ok, ya estamos aquí en el cofre Vamos a ver qué tal nos sale De hecho a varios les salió como un poco de basurilla Tenemos oro, vale Tenemos arqueras Carta común Carta común, borbadero Murciélagos Que la verdad es otra carta común Carta especial Solamente trío de mosqueteras Luego tenemos brechas comunes Vaya Valkyria Es en 20, perdón Carta especial Y viene un golem Carta ética Bueno, por lo menos 3 El oro ahorita nos va a ayudar bastante Porque vamos a poder subir esto de descarga Y ya lo tenemos subido Y aparte parece ser que tenemos un cofre por aquí Vale Ok, para terminar este video Vámonos con unas batallitas épicas Y aparte necesito el cofre Plata para poderlo desbloquear Y ya dejarlo en la madrugada Lo que es el oro Vale Sigo utilizando el mismo mazo Que siempre utilizo Para este tipo de cosas Así que Ok Vamos por este lado Bum, 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 bum Poner esto de este lado Muy bien Vamos a dejar aquí esto Por si Se le da la cosa de atacar Ok Eso si no lo vi venir Vamos a dejar esto por aquí Uh Creo que lo dejé muy atrás Bueno No tanto Pero algo así Ok Vamos para atrás Vamos a hacer que se vaya para atrás Ok, 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 ok Lo que quería realmente es que avanzara el esqueleto gigante Para que de alguna manera Pudiéramos aprovechar la bomba del esqueleto gigante Vale Vamos a dejar esto aquí Ok Que lo destruya Vale Ya está Tenemos Vamos aquí Tengo un espazo Que avance un poco más Ok No nos dio tiempo Vamos a ver Esperar un poquito más Espérate un poquito más Ahí está Dale al otro Dale al otro Dale al otro ¿Qué ando de eso? Bueno Creo que ¿Qué está haciendo? ¡Muévete! Ok Vamos a dejar esto aquí Ok Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Bueno Que tiene muchos graditos Vamos a dejar Ok Ya está Bueno Vamos a Aquí aprovechar esto No está tan cerca de lo que queríamos Pero es para ayudar tantito Vamos a sacar este esqueleto gigante De este lado Vamos a darle un espazo por aquí Ok Ok Eso ya lo tenemos acá Vamos por este lado Ahí se quedó la bomba Vale Puede que Demos un buen falto aquí A darle esto Ok Viene un Aquí está esto Y la parte de una furia Ahí le dimos un buen golpe Muy buen golpe Ahí está Vamos a Ok Ya está Bastante bien estuvo eso Vale Ok Vamos a dejar esto de una vez Desbloqueando Vale Vamos con otro más Muy bien Muy bien Muy bien A ver Vamos a sacar a este Bueve dragón Ok Nos va a apoyar con una bruja De este lado De este lado Vamos a dejarlo Acá Ok 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 ¿Qué podemos hacer de este lado? Vamos a dejarlo así Ok Vamos a darle Aquí otra ayuda A darle Aquí esto Ahí está Un poco más Un poco más Un poco más Que llegue Que llegue Que llegue Aquí vamos a aprovechar esto Ahí está Los dos Los dos se van a morir Ok Uno se murió Nada más Por aquí Ojo Porque Va a venir esto Ya no dura Ese dragón infernal Pero Si va Están molestando Ese dragón bebé Vamos por esto Vamos a dejar que esto Tanquee Un poco Ok Vale No tengo nada Contra rezar Vamos a tener que sacar Un esqueleto gigante Aquí avance un poco más Muy bien Uy Tuvimos un destiempo ahí Porque si hubiésemos Aprovechado bastante bien eso Vamos a aprovechar Esto de este lado Vale Por esto Que se muera Que se muera Ahí está Vamos a dejar esto aquí Muy bien Muy bien Muy bien Este ojo Vamos a hacer Esto para atrás Aquí darle una descarga Ahí está Bastante bien Vamos a ver esto Vamos a ver esto Aquí viene una furia Ya lo tenemos Ya lo tenemos Y ya quedó Muy bien Vamos con otro más Ok Vale Vamos a dejar esto De este lado Vamos a dejar otro de este lado Vamos a poner esto Ahí Muy bien Vamos a darle que se vaya Para atrás Aunque sea Un golpe muy pequeño Pero sigue siendo Daño Vamos a ocupar este clon Viene aquí Esto Ahí está Aquí vamos a poner una descarga Bueno ya con eso Ok Está bien Está bien Vamos del lado Izquierdo Ok Quiere irse directamente Vamos a apoyarlo Entonces Nada más Ok Esto Aquí Ahí está Ok Se vienen Se vienen Se vienen Romando Se vienen Romando Se vienen Romando Le calda Muy poco Ok Muy bien Muy bien Vamos a darle Aquí Un poco De tiempo Vamos a poner esto Aquí Ahí está Ay el esqueleto Ahí está Listo Pues bueno Aquí lo vamos a dejar Ya posteriormente Seguiremos con más Vídeo de Crash Royale Si te ha gustado No olvides Dale like Compártelo con tus amigos Suscribidos Si es que todavía No lo has hecho Y recuerden Que todos los lunes Se recluta De lunes a jueves Para lo que es El cofre Del gremio O del clan Sin ningún problema Pueden acceder Ya están los datos En la cabecera En el fondo De la imagen Ahí pueden entrar Con todos los datos Y bueno Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!